¿Estás bien? Joder. Creo que he herido a alguien. Soy Ed Warren, estoy con Lorraine. Muy bien, vamos a empezar. Conmoción en Brookfield esta tarde por el asesinato a plena luz del día de Bruno Sals. Los tribunales reconocen la existencia de Dios cada vez que un testigo jura decir la verdad. Creo que ya va siendo hora de que reconozcan la existencia del demonio. No sé qué está pasando. No sé lo que pasó ese día. Pero ese no era Arnie. Es el tótem de una bruja. Creemos que tu familia fue maldecida. Y que ese vínculo sigue abierto. A mí solo me interesa la realidad. Pero yo puedo ver cosas que vosotros no veis. Algo horrible ocurrió aquí. Un experto satanista no es un adversario al que se deba subestimar. Lo está haciendo otra vez. Está contactando con la oscuridad. Lorraine, tienes que volver. Vale la pena arriesgar todo lo que tienes por salvarle. Lorraine. Porque ese es el precio que podrías pagar. ¿Lorraine? No. 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 Gracias por ver el video.